En primer lugar general, ¿por qué? Porque América ganó, porque América tiene una diferencia mayor que ellos, pero bueno. Cuidado con esto, el remate, gol, gol. Recibió a Monterrey, se llevó tres en su casa y ahora está visitando, cuidado con el remate, gol, gol. Defensa, pero vamos a ver por cuánto tiempo, el bote le estaba jugando una mala pasada al chico Cantú. Cuidado, aquí puede venir el segundo, lo que sería catastrófico para los rayados, qué buena barrida, autogol, no puede ser de la barrida que era magistral. La pelota se mete, gol de Venados. Para Dorlan Pavón, sigue Dorlan, le pega a Dorlan, le desvía, gol, gol, gol. Gol, 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 gol. En primer lugar de su grupo, Dorlan Pavón, saca el remate. Increíble. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gracias por ver el video.